Noches y noches, bebé no le interesa a personas enfermas, vecinos, nada. Acá estamos a la deriva de Dios y todos pagamos. Y ya van tres noches sin dormir, tres noches. Ni dormir, ni heladera, tirar todo del freezer. Son unas caraduras sinvergüenza. Porque hace más de 20 años que están hablando de que iba a haber estos problemas. Algo hubieran hecho. Resulta que hicieron tres arreglitos e inauguraron más de 100 torres. Sí, mirá, tengo que tirar todo. Los lácteos, se corta el frío, los quesos. Siempre estamos perdiendo desde diciembre que estamos. ¿De diciembre que vienen días y días sin luz? Todos los días tenemos un corte de 15 para arriba de horas. Nunca menos. ¿Qué les respondieron de la empresa provincial de la NERN? No te atienden, directamente no te atienden. Lo más curioso, que acá a dos cuadras hay un director o un capo de la BP. Ese siempre tiene luz, porque siempre le hacen el puente para que tenga luz. Y otra cosa, señorita, cuando se inaugura este edificio de 10 pesos, 60 departamentos. ¿Qué hace la compañía para darle luz a todos? Si ahora no tenemos luz ahora. Para mí es muy importante esto. Yo creo que el Estado, tanto provincial, municipal, lo que sea, está jugando con fuego. Porque yo creo que el clima que hay en la ciudad es muy peligroso. Es a eso a lo que tienen que estar atentos realmente.